Hola, espero estés muy bien. ¿Qué tal cuando nuestra mente se comporta como nuestro peor enemigo? Nos manda una serie de pensamientos que llamo basura porque sólo sirven para contaminar nuestra vida. Esas vocecillas que taladran nuestra mente con ideas equivocadas de nosotros, con ideas de fracaso, de no ser suficientemente buenos para algo. Esos pensamientos de que todo en la vida es complicado y un sinfín de frases que se quedan impregnadas en nuestro subconsciente hasta que éste las acepta como una realidad para nosotros y todo se nos complica aún más. Los seres humanos somos brillantes cuando se trata de complicarnos la existencia. Experimentamos ansiedad y estrés por agregarnos una presión que no es necesaria en la mayoría de los casos. A muchos nos cuesta definir las cosas. Allá vamos, dando vueltas y vueltas sólo para describir un simple concepto. Necesitamos explicar demasiado para explicar algo simple. Nos metemos en discusiones sin sentido y así la lista se vuelve interminable. Entonces, como es de esperar, nuestra mente se llena de mucha porquería de basura que se queda allí sólo para estorbar el paso de luz, esa luz que nos da tener una idea clara. Así que es muy importante ir escombrando nuestra mente para sacar todo eso que obstruye y entrenarla a tal punto que podamos identificar los pensamientos basura para procesarlos y después eliminarlos casi de manera automática. En primer lugar, es importante recordar que no hay que creer todo lo que se escucha, se lee y se ve. Esa es sabiduría simple y pura y lo mismo aplica para nuestros pensamientos. En cuanto te llegue un pensamiento basura, es decir, contrario a tus deseos o a tus sueños, por ejemplo, quieres hacer algo pero de inmediato te llega un pensamiento basura que te dice que no eres lo suficientemente bueno, buena, que eso que quieres hacer es muy difícil, que eso sólo se logra con dinero, que te llevará una eternidad, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer de inmediato es hacer una pausa y llevar ese pensamiento al análisis. ¿Por qué te está surgiendo ese pensamiento o idea? ¿Te sorprenderás cómo con ese simple hecho ese pensamiento inicial pierde fuerza hasta que desaparece? Porque cuando nos permitimos ponernos en modo de análisis, nos empoderamos porque estamos en una posición de control para objetivamente analizar ese pensamiento. Una de las mejores formas de reprogramar nuestra mente consciente y luego el subconsciente es llevarle la contraria a nuestra tendencia natural de menospreciar nuestras capacidades. Comienza con decir diariamente y pensar diariamente afirmaciones positivas acerca de ti. Soy excelente en... Soy muy talentoso, talentosa, mis ideas son claras, soy una buena persona, soy muy inteligente, tengo mucha creatividad. Es decir, diseña tus afirmaciones para decirlas como mantra todos los días antes de iniciar tu día a día. Verás la diferencia. Instala un filtro mental para tus pensamientos. Mira, sé que la rutina diaria a veces nos hace difícil estar reflexionando, tomando pausas para procesar lo que estamos viviendo, pero cuando programamos nuestra mente con estos filtros, automáticamente los activamos cuando surge un pensamiento basura. Lo que me ha dado muy buenos resultados, siendo una persona que normalmente gravita entre cientos de pensamientos al día, es programar mi mente para establecer estos filtros. ¿Es cierto? ¿Es positivo? ¿Es útil? Esas tres preguntas fungen como filtros muy efectivos que te activan el, a ver, a ver, ¿en qué estoy pensando? Y entonces transformar ese pensamiento de inmediato por uno que sí se alinee a lo que queremos. Una de las mejores formas es la simplicidad. Las personas que simplifican tienen mucho menos basura mental que el resto. Cuando aprendes a simplificar, inmediatamente buscas alternativas a todo y eso es bueno porque desarrollas la creatividad y la intuición. Simplificar nuestra vida es aprender a decir no, es eliminar actividades innecesarias, es elegir sólo lo necesario, es ver el panorama completo sin necesidad de perdernos en cada uno de los escenarios. Cuando las personas están sumergidas en un caos personal porque se ven en la obligación de hacer un sinfín de cosas, es cuando los pensamientos basura se instalan más fácilmente. Entonces, la mejor forma de simplificar nuestra vida es revisar lo que hacemos y preguntarnos qué podemos hacer para simplificar nuestra vida, de qué nos podemos deshacer sin que eso nos represente una pérdida importante. Quizás puedes cambiar tu rutina, tu manera de trabajar, tu manera de organizar las cosas, porque una cabeza en orden no tiene cupo para ideas y pensamientos basura. Trátate como tratarías a tu mejor amigo, amiga, al amor de tu vida, a esa persona le decimos mi vida, mi amor, amorcito, preciosa, mi guapo, etc. A los amigos los tratamos muy bien, les damos ánimo, les echamos porras. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo hacer lo mismo para nosotros? Las personas que viven una vida más plena son personas que se aman, que se tienen confianza, que se tienen paciencia. El intento de perfección genera mucha presión y, por lo tanto, mucha autodescalificación, cuando las cosas no salen como queremos. La falta de amor propio nos puede hacer estar inconformes con la manera en que nos vemos y eso genera un sinfín de pensamientos nocivos que van deteriorando cada vez más la autoestima. Es importante recordarnos todos los días lo mucho que valemos, lo únicos e irrepetibles que somos, lo maravillosos que somos, porque esa es la verdad al final del día. Todos venimos a esta experiencia cargados con lo necesario y suficiente para experimentarla y disfrutarla al máximo, todo sin excepción. Así que ese simple recordatorio y ese simple compromiso de tratarnos bien hará una enorme diferencia en la calidad de nuestros pensamientos. Por supuesto que de allí se deriva el tomar buenas decisiones también, porque una de las causas para tener pensamientos basura es tener gente inadecuada en nuestra vida. No vale la pena estar con gente que nos baje la autoestima, que nos menosprecie, que nos jalen a su vibración negativa, esas que se encargan de hacernos dudar de nuestras capacidades y nuestro valor. Es muy fácil detectar a estas personas porque siempre encuentran la forma de hacernos sentir mal y aquí venimos a sentirnos bien y a tener relaciones sanas, no tóxicas, relaciones humanas que nos hagan crecer, que nos hagan sacar lo mejor de nosotros mismos, que nos impulsen a sacar todo nuestro potencial, que nos alienten a seguir nuestros sueños. De verdad es importante que estemos siempre conscientes de a quién le damos nuestra confianza y amor y en quién invertimos nuestro valioso tiempo. Bien, pues esto que te digo es un pequeño manual que puede ser completado por ti. Tú mejor que nadie sabe qué más o qué menos necesitas hacer para cambiar la calidad de tus pensamientos y para tener el control sobre los mismos. Espero la información te sea de mucha utilidad. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.